¿Cómo ayudas a tu corazón para que se mantenga siempre saludable? Sigue estas tres simples recomendaciones. Cada día, 30 minutos de actividad física, que puede ser una simple caminata. Mantener una dieta equilibrada. Y por último, tomar un buen suplemento de Omega 3 de Fuente Marina. ¿Sabías que la recomendación de la OMS en el consumo de Omega 3 es de al menos 500 miligramos al día entre EPA más DHA para personas adultas? Esto se traduce en un consumo de pescado graso al menos 3 veces a la semana. Si no comes esa cantidad, se recomienda recurrir a la suplementación de Omega 3 de Fuente Marina. Pero no da lo mismo cualquier Omega 3. Tu corazón necesita un suplemento libre de metales pesados y contaminantes. Si no es de alta pureza, no hay seguridad en su consumo. Omega App Ultra Pure es desarrollado en Estados Unidos bajo los más altos estándares de elaboración y destilación molecular y cuenta con certificación IFOS, que acredita su pureza, calidad y seguridad para entregarte el mejor Omega 3 seguro para tu corazón.